Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno estoy trabajando en esta Smart como ustedes ven les quiero agradecer a mis seguidores que vieron una cosa que yo no vi ajuste ajuste el cable equivocado el ajuste que le hice a esta Smart fue el cable de las navajas parecía que era el cable de la transmisión pero es la primera vez que trabajo en este tipo de Smart en este modelo y lo que les había enseñado en el video anterior bueno si tiene algo de cierto no es un video realmente malo el que hice les voy a mostrar miren el cable este no se si se puede ver ahi le hice una marca aqui esperenme estamos aqui bueno voy a tener que bajarme un poco mas permitanme que les parece ahi bueno aqui el cable este le hice una marca de color verde ya lo afloje y lo regrese para atras donde estaba la marca verde antiguamente esa marca la hice con el propósito de que ese cable no fuera exactamente el cable adecuado o tambien puede suceder que muchas veces ha que regresar el ajuste antiguo para modificar otras cosas o entender como funciona este tipo de maquina aqui puse una marca verde aqui puse una marca verde ya afloje el tornillo ya regrese el cable hasta atras acuerdense acuerdense del video anterior bueno lo regrese donde estaba porque este cable absolutamente mis seguidores dos de ellos me dijeron maestro luis creo que esta ajustando el cable de las navajas y estaban absolutamente correcto ahora les voy a mostrar a ustedes lo que yo descubri ahi aqui aqui el bueno permitanme un segundo para meterme a la parte de abajo permitanme permitanme ok aqui en esta parte este era el mango que yo estaba moviendo este mango se 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 siguiendo la configuracion del cable este cable es el cable que va alla hacia las navajas este cable este cable este cable que de alguna manera esta conectado al freno del motor y al sistema de ignicion este cable ah mirenlo aqui con claridad este cable va aqui va aqui y se desvia para el otro lado del tanque que este cable que este cable que este cable penetra en la parte de abajo aqui que da a la transmision ok ahora voy aqui a tratar de alusarles a usted a usted decir hay un resorte aqui de tensión pero este resorte esta pegado a la base de la transmision y al chasis del motor no tiene nada que ver con el cable es una tensión es una tensión ahi que esta ya que esta ya o es una tensión que esta establecida no se puede cambiar es como una contra tensión ahora el cable viene aqui miren no se si pueden ver ah miren el cable mi dedo ahi esta mi dedo el cable entra aqui atras de la transmision perdon si entra atras de la yo se que es dificil entra aqui atras de la transmision esta parte cuando se apachura el mango ese es esta parte esta parte la que cierra y abre solo tiene un 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 resorte un muelle ahi que cierra y abre la transmision no hay ajuste aqui en la parte de abajo al apretarle este esto hace esto déjenme ver si pueden ver ustedes un segundo ok ok jonathan gogen squeeze squeeze ok si cuando se aprieta el mango que les enseñe esto esto es esto es lo 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 que hace ah do it slowly ok 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 es ese resorte con esa con este brazo se abre y se cierra ahora no hay ajuste aqui en la parte de abajo todo esta aqui sellado esta sellado y esta ensamblado ahora vamos para arriba gracias jonathan ok ahora ok ahora ya que vieron eso el unico ajuste que veo aqui va a ser que vamos a bajar el resorte un poco mas para 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 darle un poco mas de tensión a la a la transmisión es lo que vamos a hacer ahora déjenme explicarles algo este tipo este tipo de transmisión se hizo de un material del mismo material que se usa para las zapatas de los carros es un material no muy fuerte que con el tiempo se daña y por experiencia yo tengo un un amigo mecánico ya viejito que el habla conmigo cuando tengo problemas técnicos a a que todavía yo no he atravesado el trabajo 35 años en los motores de 4 tiempos cada que tengo un 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 a a un problema yo yo hablo con el y despues de eso se acaban los problemas ah 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 hablé con el tambien tengo un maestro mio de la escuela técnica del colegio técnico un 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 maestro mio que dio clases ahi que trabaje para el varios años en en la concesionaria y afortunadamente me ayuda con problemas técnicos ah ah hablando con estas dos personas ah salieron de acuerdo en lo mismo no hubo contradicción absoluta me dijeron que estas transmisiones usualmente se reemplazan vale tienen un precio de 150 dólares pero lo que vamos a hacer aquí vamos a ajustar el cable él lo necesita se lo va a llevar así a trabajar y él me dijo ordena me la transmisión cuando voy a hacer unas casas que tengo cuando venga la transmisión se la pones porque no quiero que cuando se venga el calor cuando el el césped empieza a crecer me vaya a volver a fallar la transmisión entonces ahí es lo que vamos a hacer vamos a ajustar aquí y vamos a vamos a ver si si se siente un cambio importante porque acuérdense que subía la colina aquella eh 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 pero estábamos estábamos poniendo tensión en el en el en el cinto de las navajas no en el de la transmisión pero el dueño el dueño si sabe más eh 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 más la tensión que tenía cuando estaba el la fuerza que tenía para subir la colina que 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 yo porque acuérdense que este es el primer modelo de estos que que me cae aquí ok entonces vamos a hacer eso están listos aquí tenemos vamos a marcarlo primeramente como de costumbre permítanme ok acuérdense que es una buena costumbre que marquen antes de ajustar cables es una costumbre grandiosa porque en caso que que no es que no esté funcionando lo que están haciendo van a poder regresar donde estaban y buscar una nueva ruta hacia la reparación es lo mismo que hice con el cable en el en el video anterior es lo mismo que hice hice una marca verde cuando me di cuenta que ajusté el cable que no era todo lo que hice fue aflojar y regresar donde estaba la marca anterior ok ahora vamos a ver si le podemos dar el ajuste que queremos déjeme marcar el otro cable de las navajas en caso que se me mueva también no quiero que se me vaya ok ok vamos a tratar de un segundo ok vamos a abrirlo aquí vamos a abrirlo un poco ok ok las navajas están en su lugar este es ahí entonces lo que vamos a hacer lo vamos a bajar que les parece ahí más o menos un cuarto de pulgada lo vamos a apretar para atrás y vamos a darle ah 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 mucho mejor ok perfecto vamos a probarlo ahora a ver que es lo que va a hacer están listos ahí lo tenemos andando vamos a probarlo en la colise 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 ok vieron como agarró fuerza ahora y ya las llantas patinan ok perfecto que les parece ahí ahora si le encontré el ajuste apropiado en el cable en el cable apropiado ahora que vamos a hacer vamos a seguir los consejos del gran maestro que siempre me ha ayudado de que estas transmisiones es mejor cambiarlas vamos a seguir el consejo del gurú que tiene que ya se retiró tiene 35 años en este tipo de trabajo o vamos a arriesgar a decirle al cliente que no hay que cambiar la transmisión que que no hay que cambiar el cinto hay que dejarlo así a ver hasta cuando da ah el quiere el me dijo que que el preferiría cambiar la transmisión porque en el tiempo de calor el no quiere que le falle pero lo que lo que vamos a hacer lo que lo que vamos a hacer es lo que lo que cliente quiera pero yo le voy a sugerir a mi cliente que por qué mejor no lo dejamos así si falla la transmisión ahí la tienen en el dealer en la concesionaria yo se la puedo cambiar en un fin de semana para que él no pierda para que no pierda a clientes yo le puedo dar la preferencia a él de de si falla dedicarme todo el sábado a cambiarle la transmisión para que no pierda a clientes en el tiempo de calor que es lo que vamos a hacer hagan comentarios denme sugerencias a ver y gracias a aquellos individuos que pusieron atención y se dieron cuenta y me ayudaron a a puedo decir no a reparar este problema porque no sabemos cuánto va a durar la transmisión así pero de menos sacaron a mi cliente de apuros él va a venir en un rato más porque tienen trabajos que tiene que hacer necesita su máquina bueno aquí como siempre yo estaré diciéndoles el desenlace el resultado de lo que va a ser el Exmar con el simple ajuste del cito de la transmisión Jesucristo los ama la palabra de Dios la palabra de Dios dice búscame y me encontrarás y te enseñaré cosas que tú no tienes ideas Jeremías 33 3 y esperen el siguiente Jesús los ama esperen el siguiente video hagan comentarios mis amigos aleluya gloria a Dios hagan comentarios gloria al Señor y esperen el siguiente video adiós 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 adiós